Bueno, pues me llamo Carlos, estoy trabajando en el estudio de Big Water Animación aquí en Barcelona, aunque tienen otras sedes por Europa y Canadá, pero nada, me encuentro aquí trabajando como supervisor de diferentes proyectos y jefe del Departamento de Desarrollo. Estamos haciendo dos cositas, que es un servicio, o sea, una serie que pertenece a otro estudio y luego estamos haciendo desarrollo propio. Entonces, respecto al estudio que nos viene de fuera, que en este caso nos viene de Turquía, lo que más destaco es el éxito brutal que tienen en YouTube sus temporadas pasadas, puesto que nosotros estamos haciendo temporada 4, 5 y un poquito de la tercera. O sea, son episodios que van a cañón, son episodios de 5 minutos y tienen un éxito exagerado. Es una serie preescolar, que quizás luego podéis ver unos pequeños fragmentos que están en Internet. Y respecto al desarrollo, bueno, pues lo más importante es que nosotros desarrollamos aquí los conceptos desde cero. Es decir, nosotros nos reunimos y decimos, bueno, pues venga, vamos a inventarnos una serie sobre algo que puede tener éxito. Yo qué sé, imagínate tomates y lechugas, por decirte algo, que ahora van a sacar una película. No es nuestro caso, pero por decirte algo. Y entonces empezamos a trabajar en cómo sería la historia, cómo serían los personajes. Después ya nos adentramos un poquito más en el diseño, en cómo es, yo qué sé, más adentro todavía, cómo es el peinado del personaje, cómo son los ojos. Para mí lo más importante que tiene el IDEM, o sea, sinceramente, es que la formación no es un curso de 6 meses, 7 meses, un año. No, no, se trata de una carrera universitaria, que son cuatro años, en donde a los alumnos se les forma, no tengo que deciros nada nuevo, ya lo sabéis, pero se les forma desde A a Z. Es decir, se les da clases de dibujo, se les da clases de pintura, se les da clases de diseño, de, no sé, de anatomía. También se les da clases de animación, software. O sea, la ventaja que tienen como escuela para mí respecto a otras es que te vienen aquí ya personas o chicos y chicas que para nosotros ya son profesionales en potencia. Hay otras escuelas que lo que forman son estudiantes. Entonces nos vienen estudiantes. Aquí no, aquí nos vienen pues personas que se están ya adentrando en un mundo junior. Es decir, que no tienen una experiencia laboral, pero que tienen un potencial a nivel de software y conocimiento que les abre más camino en comparación con otras escuelas. O sea, que en este caso para nosotros siempre, claro, es mucho más ventajoso.